...para la Villa Deportiva. Bueno, amigos, vistiendo la camiseta de los colores achorros nuevamente, luego de tu paso por Cosquín, se abrieron las puertas, el equipo anduvo por momentos bien. ¿Cómo lo viste vos en el empate con Atalaya? Sabiendo que hay muchos juveniles por ahí. ¿Cómo estás, Correa? Buenas tardes. Y bueno, vimos un equipo compacto, un equipo lindo, un equipo de muchos jóvenes, de muchos jóvenes, pero bueno, estuvimos hablando en la semana, subimos un equipo recibió, estamos bien unidos, ya hablamos con chicos, y bueno, recibió un lindo partido, un empate, sirve, tiene prosuma, el primer partido creo que hacemos juntos, así que salió una linda práctica. Encontrando de a poco la idea de juego que quiere el entrenador, porque es nuevo, Claudio Olmos, un tipo que intenta jugar al fútbol. Sí, Claudio intenta todo el tiempo, todo el tiempo, no está parando la práctica, no está corrigiendo, no está enseñando, pero bueno, recibió, salió algo de lo que esperamos, ¿no? Como te repito, el primer partido, y creo que salió bien. La idea es aceitando cosas ya, porque se vienen rápidos los amistosos, el martes las hallan, el jueves universitario. Sí, tenemos tres amistosos seguidos, y bueno, va a estar lo mejor. Y salió bien hoy, y esperemos que el martes, el jueves, y sigan, salgan igual y mejor todavía. 5 de marzo pone primera la liga cordobesa. ¿Con qué expectativa, con qué desafíos llegan? Porque haciendo nota, algunos dirigentes quieren pelear de mitad de tabla para arriba. Y llegamos bien, yo creo que llegamos bien, hicimos una linda prende por brazo con el profil ese. Claudio, que nos tiene prácticamente, ahora empezamos con pelota y nos tenemos bien. Yo creo que llegamos bien, al 5 de marzo, muy pronto arranca, pero estamos bien, estamos bien. Siempre un apoyo de la familia, amigo, porque tu hijo es la luz de tus luces y demás. Sí, hoy no pude venir, menos mal que no vino por el tiempo. Pero sí, gracias a Dios, me confía en todas las prácticas, creo que todos los familiares siempre están presentes, como en todos lados, ¿no? Y bueno, yo aprovecho esto por mandarle a mi hijo, después le muestro el video. Agradecerle, agradecerle infinitamente, que gracias a él, me dijo que siga poniendo pelota. Muy bien, ¿va a salir por tela picante como el padre o no? No, el mejor es, el mejor. Brian, ¿un mensaje para el hinchas atlético o qué le decís? Ah, muchas gracias, como siempre le digo, muchas gracias por todos los años, que nos siguen haciendo el aguante, el año pasado no fue bueno, pero bueno, creo que la gente sigue viniendo, sigue alentando, sigue apoyando, muchas gracias, nada más que agradecimiento. Brian, un gusto querido, gracias como siempre. Un gusto a ustedes, como siempre.